Este hombre que estamos viendo aquí celebrando con su equipo la victoria precisamente ante Norrie cuando ya pasaba a la final, que ha ganado en Cincinnati sorpresivamente siendo el 152 del mundo, Magic, el ganador de un Master 1000 con un ranking más bajo, hace apenas un mes y medio, era un 11 de julio, el 11 de julio, llegó a perder 6-4, 6-2 contra el 279 del mundo. Hace apenas unos meses que ha regresado después de un año fuera por lesión. ¿Y cómo cambia el tenis? ¿Cómo cambia la vida? La historia que nos deja por Nacho Rich es una historia de superación de un tipo que no perdió la fe, que parecía que lo tenía todo perdido, él mismo lo reconoció, que pensaba ya mi carrera no va a ser la misma. Y oye, a día de hoy, 22 de agosto ya, está celebrando el que es su mayor título y una semana de ensueño para él. Él lo ha dicho en el discurso de campeón, no me había preparado este discurso, pensaba que perdería en primera ronda. Y aquí lo tenemos, se ha cargado absolutamente todos los jugadores con los que ha jugado eran favoritos. Se ha cargado Musetti, a Rafa Nadal, se dice pronto, a Roberto Bautista, a Félix Oshial y a Sim, a Cameron Norri y ahora en la final a Stefano Sisipas. Son 5 top 20, 4 top 15 y todos los jugadores a los que ha jugado habían ganado un título ATP esta temporada. Brutal, me quedo sin palabras con lo que tú has dicho antes, con ese dato que decíamos, de que Chorich había perdido en primera ronda de un Challenger hace menos de un mes y que ahora gana el torneo, José. Es una historia de redención, porque es una historia de redención. Y conforme a lo que tú decías también, recordar que Chorich hace no mucho dijo que incluso él seguía cuidando el hombro, que seguía sacando con precaución porque todavía no las tenía todas consigo, ¿no? José, es que Chorich en su momento era una de las grandes promesas del tenis. Es de la generación de Daniel Medvedev y de hecho, si hace 5 o 6 años nos dicen que Medvedev iba a ser número uno del mundo mientras Borna Chorich estaba fuera del top 100, nadie nos hubiera creído porque era Chorich el que era una auténtica revelación, una joven promesa que ganaba Nadal, que ganaba Federer, fíjate esa foto. Pero, oye, ha tardado mucho tiempo en por fin conseguir esos resultados que se le presuponían, perdón, a esa edad. Es que, a ver, si te dicen que el 152 del mundo ha ganado un gran torneo, como es el caso de un Master 1000, tú pensarías más que más propio del Agüita que lo del ATP. Realmente, sí es verdad que no se ha visto nada parecido en toda la historia del ATP, porque en el ATP suelen ganar más los máximos favoritos, los top. Marty Fish, cuando era 98 del mundo, fue lo más cercano a lo que ha pasado hoy. Pero también es un poco engañoso, porque Chorich ha sido 12 del mundo, y como tú a mí me has dicho, de pequeño era un talento brutal. Aquí lo estamos viendo con 17 años, entrenando con Nadal, un año y medio después iba a ganarle en Basilea por primera vez, sorprendiendo a todo el mundo. Ahí fue cuando realmente conocimos a Borna Chorich, cuando empezamos a conocerle. Y la historia suya, hasta llegar a ser quien fue, más o menos la hemos ido conociendo con el paso del tiempo. Un talento, como decimos, muy bueno desde pequeño. Que la lesión en el hombro lo frenó por completo, ¿no? Ha sido una persona que realmente ha sufrido mucho. Ahí lo estamos viendo en esta foto hace apenas un año y pico, con el brazo... Él mismo dijo, se había llevado un montón de meses sin poder tocar ni siquiera una raqueta. Se dedicó a irse por ahí, por Croacia, a vivir un poco la vida. Y llegó a pensar que realmente su sueño de ser tenista se había acabado, ¿no? Sí, 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 él lo dijo. De hecho, Chorich ya en 2016 incluso tuvo también otra lesión. Tuvo una operación de rodillas. Y parecía, lo que parecía que iba a ser un jugador que estaba de camino al estrellato, de camino al éxito, tardó más tiempo de lo que pensaba la gente en madurar. Fue en 2018 que tuvo su mejor año, que ganó también además la Copa Davis, se metió en el Top 15 y hizo una final de Shanghái. Y cuando parecía que Chorich ya iba para arriba, empezaron a llegar los problemas físicos. Tuvo problemas también en la espalda en el año 2019. No terminaba de generar consistencia, no terminaba de tener torneos seguidos en los que poder jugar sin problemas físicos. Y en 2021, José, pues llega eso que vemos ahí, una lesión en el hombro. Y ya parecía que el mundo del tenis había perdido la fe en Borna Chorich. No se hablaba de él, se daba por hecho que iba a volver, pero se tenía grandes dudas de que pudiera alcanzar el nivel que llegó a tener en el año 2018, como decíamos. Pero yo creo que este es el mejor nivel que hemos visto nunca a Chorich, sobre todo en el saque. Los porcentajes de esta semana, José, en el servicio han sido increíbles, lo habíamos repasado antes, pero ha llegado a ganar un 96% de puntos ganados con el primer servicio en un partido de esta semana contra Aliasim. Hoy contra Sissipas, 86% también. No ha bajado del 70% en ninguno de los partidos de esta semana, con puntos ganados con el primer servicio. Y en eso ha cimentado su tenis, ¿no? Y es un jugador, Borna Chorich, José, que siempre se ha destacado su revés. Se le comparaba con Nova Djokovic en sus inicios por la solidez de su revés, por lo bien que cambiaba direcciones, por lo bien que tira el paralelo, que también lo hemos visto hoy. Pero que tenía quizás el deber de la derecha de que mentalmente no daba el dos de pecho en los momentos importantes. Y fíjate que finalmente, 5 o 6 años después, su tatuaje, ese tatuaje que ahora se arrepiente de tenerlo, que se lo hizo cuando tenía 17 años, que no era maduro, por fin ha cobrado sentido, ¿no? Por fin ha dejado de ser, entre comillas, un hombre ordinario para pasar a formar parte del Olimpo de los campeones de Master 1000. Y lo ha hecho José, pues, a base de palos. A la manera dura, olvidándose la gente del niño prodijo que fue y aprendiendo a través de una lesión grave a recomponerse, a disfrutar de la vida, a tomar el tenis desde una perspectiva un poquito más humilde. ¿Y qué acción nos ha dado Borna Chorich con este título aquí en Cincinnati? Yo siempre hago hincapié en que el tenis es muy aspecto mental, ¿eh? Siempre hago hincapié en eso. Y esto me lo vuelvo a probar, ¿no? La diferencia, siempre lo hemos dicho muchas veces, la diferencia realmente entre el top 200 y el top 40, 30, realmente no es tan grande. Es más, sobre todo, mental. Total, porque los que están arriba... De consistencia, de aguantar ahí mentalmente toda la semana, sí. Pues es que realmente no se puede explicar entonces que hace un mes Chorich pierde contra el 300 del mundo y un mes después pasa por encima de Nadal, de Sissipas, de Norri, de Bautista, de Musetti. Realmente todo eres en la cabeza. Cuando tú ganas un partido y dices, ostras, me estoy sintiendo muy bien en pista, la pelota, los golpes, todo. Oye, he ganado a Nadal. Ostras, pues ya sí me creo que puedo ganar a cualquiera. Y esto es al final, la cabeza lo es todo en un deporte como el tenis. Porque todo el mundo saca bien, todo el mundo tiene buena derecha, todo el mundo tiene buen revés, mejor, peor. Pero al final la cabeza es la que marca diferencia. Y cuando tú te sientes así, que es como Chorich esta semana, pues te ves capaz de todo. Y ahora yo te lanzo una preguntita, antes de irnos a ver cómo queda el ranking de Chorich, porque el subeón que pega no es pequeño. ¿Tú, de cara al US Open, tendrías en cuenta a Borna Chorich viendo lo que ha hecho esta semana? Me cuesta ponerlo entre los grandes favoritos, pero está claro que va a llegar en una ola de confianza que si la aprovecha, por lo pronto va a ser cabeza de serie. Y estamos hablando de un tipo que no estaba ni en el top 150 inicios de semana. Yo creo que con eso ya Chorich puede decir, oye, a por ello tío, no tienes presión, no tienes ningún tipo de presión. Hombre, hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que para llegar a la segunda semana, para estar por ahí y ganarle a jugadores que no son tan consistentes como él, aprovechar el impulso de esta semana, yo creo que tiene que estar ahí. Borna Chorich nunca ha tenido un gran resultado a Gran Slam, en Gran Slam quizá, y ahora que se ha quitado las pinitas de los grandes títulos, ¿por qué no pensar en, por lo menos, meterse la segunda semana? Pues aquí lo tenemos, amigos, el mayor subidón que ha habido en mucho tiempo en el ranking ATP. 123 posiciones, evidentemente el mayor subidón dentro del top, porque claro, entre el puesto 300 y 100, pues es muy con mucho, pero subir 123 plazas hasta la posición 29 es una absoluta locura. Era el 152 y se ha metido. Número 29, como has dicho tú, va a ser cabeza de serie en el US Open y, ostras, la semana, como decimos, de ensueño. Una semana para enmarcar, la va a recordar toda su vida y, oye, brutal lo que ha hecho Borna Chorich, porque no es nada sencillo. Así que solamente nos queda, pues, revivir lo que ha hecho este hombre y, como hemos dicho, poder tenerle en cuenta de cara al US Open. Amigos, aquí abajo en comentarios nos tenéis que dejar impresiones de Borna Chorich en esta semana que ha tenido aquí en Cincinnati y si vosotros le veis o no le veis capaz de hacer algo parecido a lo que ha hecho en Cincinnati en el US Open, a cinco mangas, ya sabéis que las cosas son diferentes. Amigo Magic, pedazo de semana que hemos estado aquí y nos vemos en más vídeos, ¿vale? Nos vemos, señores. Abrazo a todos y a disfrutar del tenis, como siempre. Chao.